El Ministerio de Interior 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 que ha hecho el presidente Barack Obama. Yo siempre le digo a la gente que mi papá me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues yo he andado con el presidente Barack Obama ya por casi 10 años. ¿Son amigos personales? Amigos personales. Y yo sé que él tiene los intereses de nuestras comunidades en su corazón y pelea y lucha por nosotros todos los días. Senador Salazar, usted en una de sus entrevistas y en sus declaraciones y en sus memorias habla de que con ese apellido usted ha visto todo el proceso del desarrollo de la comunidad hispana, que su familia está sentada en esa región desde el siglo XVI y que usted ha visto el desarrollo y el crecimiento de la comunidad hispana que escuchó cuando denigraban a los mexicanos, cuando insultaban a los racistas. ¿Estamos en un proceso electoral donde está dividido el país, donde hay factores raciales, donde hay racismo? Pues en realidad tenemos una historia donde esta nación ha hecho progreso, pero paso por paso, ¿no? Y venimos de una historia donde teníamos esclavitud, donde había mucha discriminación, pero estamos haciendo mucho progreso, ¿no? Ahora este presidente, presidente Obama, puso a la primera latina, a Sonia Sotomayor, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un paso gigante. Tiene dos miembros en su gabinete, a mí y a Gilda Solís, que es la secretaria del Departamento de Labor. Entonces hemos hecho muchísimo progreso, pero sabemos que vamos a hacer más progreso. Es parte del proceso de hacer una unión más perfecta aquí en los Estados Unidos. Como estamos haciendo todas las noches a lo largo de estos meses, vamos a poner una parte de la declaración del candidato Romney, después ponemos una del presidente Obama. Vamos a ver lo que dice Romney y escuchar su opinión sobre esto que está diciendo el gobernador Romney. Ok. Y cuatro años atrás, el candidato Obama prometió hacer tan muy mucho, pero ha caído tan muy corto. Él prometió ser un presidente postparte, pero se convirtió el más parta, lo que se convirtió en la defensa, lo que se convirtió en la defensa, lo que se convirtió en crear empleos. Lo que se convirtió en Obamacare, lo que mató los empleos. Lo que se convirtió en la defensa federal, un pequeño déficit en half, y luego lo dobló. Él dijo que iba a bajar el nivel de desempleo, lo que se convirtió en la defensa, lo que se convirtió en la defensa. Lo que se convirtió en la defensa, lo que se convirtió en la defensa. Que sea un país medio económico en esta nación. Y hemos hecho mucho progreso. Hasta hoy los resultados, los trabajos en los Estados Unidos arriba de 180,031 meses, donde ha crecido la economía. arriba